Hola como estamos todos y muy buenos días y gracias una vez más por haber sintonizado este canal y si no me conocías mi nombre es Melvin, bueno dice Marciano porque es mi segundo nombre Pero en el día de hoy es un día excelente así que te quiero hablar de algo que me acabo de comprar, bueno no me lo compré ahora, me lo compré hace casi un mes atrás porque después de buscar, buscar y buscar y averiguar en internet cual de estos productos era el mejor, decidí ir con eso ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de un micrófono, me imagino que ya viste la introducción pero tenemos que hablarlo Te estoy hablando ahora mismo de lo que es un micrófono de mesa para hacer podcast, el micrófono que me compré fue el Fine Fine, déjame ver aquí, K678 Todo el mundo en YouTube dice que precio, calidad, este es el mejor micrófono que ahora mismo puedes conseguir en el mercado Así que yo decidí comprar uno porque aunque tengo mi micrófono aquí, el Didi, este micrófono lo uso bastante pero es difícil moverlo de sitio a sitio Pero este simplemente lo tengo que enchuflar en mi Scarlett 2.2 y 2 que tengo casi como 3 años con él, es bastante viejo pero sigue funcionando excelente Así que si algo no se le ha roto, no se le ha dañado, siga utilizando y no compre nada nuevo, no se lleve de la mentalidad de gastar dinero Entonces ese es el micrófono que vamos a desempaquetar hoy y déjame enseñarte ahora mismo en internet cual fue el que compré Este es el micrófono que compré como pueden ver me costó aproximadamente 59 dólares Hay diferentes versiones, mayormente las versiones que tú vas a ver en internet de este micrófono son direccional y otros que son indireccional O sea tú puedes agarrar el sonido de cualquier lado que estén, o sea si estás haciendo un podcast y hay personas de este lado o del otro lado O sea todos pueden hablar a la misma vez pero como soy yo solamente, yo solamente lo quiero unidireccional O sea por eso este es casi como 30 dólares más barato, por eso me fui con este, no necesito más de ahí Entonces este es el micrófono en mi opinión, se ve bastante cool, bastante bien Miren como se ve por atrás, viene con su handle, estos son los dos botones Esto es para tú poder monitorear el audio si conectas un micrófono porque aquí abajo hay un micrófono Miren como se ve, es tipo C, miren aquí conectado a la computadora ¿Qué más decirles? Así es que se ve y se ve bastante slick y el diseño en mi opinión me gusta porque es sencillo Así que vamos a comenzar ahora mismo a abrir este producto y vamos a ver qué hay dentro Así que vamos a comenzar, aquí está el sticker de la compañía Fine 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 Este es el libro de guía, de nuevo este es el Fine Fine K678 Es raro, ustedes no lo van a pensar, aunque yo soy dominicano y me crié hablando español Casi todos los productos yo me siento más, como más fine diciéndolo en inglés ¿Por qué será eso? Y no es que me la priven nada, pero siempre diciendo el nombre del producto en inglés Como que tú te sientes más cómodo, pero seguimos Aquí está la cajita Vamos a sacar el micrófono, míralo aquí en toda su gloria Vamos a ponerlo aquí Bueno, vamos a ponerlo aquí ¿Qué hay dentro de la caja? Está un adaptador que es lo que es a tipo de micrófono a un cuarto Míralo aquí, ¿Qué más hay aquí? Está esta caja que me imagino que son los cables Déjame poner esto aquí Estos son los cables Déjame abrir esto como... Porque ya que tanta vaina ¿Qué hay aquí en esto? Bueno, este es el cable Míralo aquí De... Oh, yo pensaba que era micro USB 3.0 Pero es 2 O sea, pero es audio Tú no necesitas ninguna transferencia muy rápida Y aquí está No es tipo C Es USB tipo A De los viejos Ok, pero no importa Eso no es nada Es simplemente audio que vamos a transmitir Este es el micrófono aquí como está en toda su gloria Miren cómo está Este es de nuevo el volumen del micrófono aquí Como lo pueden ver Míralo aquí Este es el volumen del micrófono Y esto que está aquí Es el volumen del audífono Bueno, si tú quieres monitorear tu audio y quieres saber qué tan bueno está Que mayormente eso es lo que hacen las personas Tú lo controlas aquí Aquí abajo están los conectores Hay un conector para lo que es el audio O sea, los headphones que tú vas a conectar Y está el conector USB Really, really O sea, de los viejos viejos Y aquí está el quarter track O sea, para ponerle esto ¿Dónde está? En caso que tú no quieras dejarlo en tu Como un... Si yo quisiera dejarlo así Hola, ¿cómo estamos todos? Y que el micrófono esté así O quizás quisiera ponerlo en un tripod Así como hacen todas las personas Tú sabes, para aparentar Supuestamente que soy una gente que hace podcast Y son muy famosos Así que se hace Le ponemos este screw Aquí, este adaptador Déjame enseñarte Y esto iría conectado al micrófono que está aquí Pero no sé si lo voy a hacer así Pero bueno, señores Este ha sido todo En mi opinión Pienso que este micrófono es excelente Así que déjame conectarlo Vamos a ver a qué playa llegamos ahora mismo Y déjame hacer un test Dame un segundo Bueno mi gente Como podrán ver Esta comparativa me ha tomado un tiempito Hacerla casi cuatro meses ¿Por qué? Porque este basement se inundó de agua Porque aquí en Estados Unidos Ha estado lloviendo bastante Y se inundó de agua Y las paredes tenían mojo Así que tuve que cambiar Las paredes y el piso Y esto estaba debaratado Pero ahora mismo vamos a terminar De comparar estos dos micrófonos Porque yo quiero ver en realidad Si este micrófono Puede ser sustituido por este que está aquí Miren, este es el Fine Fine Este de nuevo me costó 59 dólares 60 dólares en Amazon Yo compré este brazo que está aquí Como pueden ver Para que se vea más elegante Y se vea más profesional Más cinemático Como dicen Este micrófono que está aquí Es el DDD3 Pro Este micrófono me costó casi hace un año atrás 200 dólares Versus que este solamente cuesta 59, 60 dólares Así que vamos a hacer la prueba De nuevo, para que estén claros Este micrófono no es un micrófono profesional Es un micrófono Boye Que todas las personas compran en Amazon Es uno de los que mejor se vende Así que vamos a probar Ok, ahora mismo estamos probando En este micrófono Porque yo quiero ver Qué tan buena es la calidad De este micrófono Que está aquí Que cuesta 59 dólares Comparado a este micrófono Que está aquí Que cuesta 200 dólares Probando 1, 2, 3 Probando Si conocen a Marciano Denle un saludo de mi parte Y díganle que siga siendo Muy buen contenido Como siempre lo hace Así que ahora mismo Ya ustedes están escuchando Cómo se suena 59 dólares Si estás pensando ahora mismo Crear tu estudio Y quieres hacer podcast O quieres hacer streaming Creo que este mic Sería la mejor alternativa Porque según lo que dicen Todas las personas Suena bastante bien Yo llevo ya muchos días Probando este micrófono Y pienso que suena bien No tan bien como este Que está aquí Pero para la mayoría de personas Cuando tú vas a YouTube Y haces cosas Las personas No van a ver la gran diferencia Así que Vamos a ver de nuevo Probando 1, 2, 3 Estoy a Como dicen A 30 centímetros Eso es lo que yo te recomiendo Del micrófono Probando 1, 2, 3 Probando Bueno señores Esto fue todo Espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal Y no olviden apoyar El talento latino Señores nos vemos Y hasta la vista Y ya saben Como suena este micrófono Bye bye peace Nos vemos